Vete ya Te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor Vete ya Vete ya Pero Ahora te vas Como buenos amigos Podemos quedar Sin Un gesto final Solo dulzura El mito encontrarás Y ahora te vas Como buenos amigos Como buenos amigos Podemos quedar Sin un gesto Ni un reproche final Solo dulzura En mi En mi En mi Tu encontrarás Vete ya Te agradezco Te agradezco El haberte Conocido Te felicito El haberme Comprendido El haberme Comprendido En el momento En que más necesité Cares Su amor Su amor Summonos Vete ya Vete ya Un gesto final, solo dulzura, el mito encontrarás.